Ayúdame ahí, ayúdame ahí. Yo soy Juan Carlos García, El Sentir del Pueblo. Hoy, hoy yo quiero decirte a ti que me está viendo. Qué fácil es decir te amo. Qué fácil es decir te quiero, te quiero, te amo. Y eso se lo decimos a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Incluso, yo se lo digo hasta a mis amigos. Tengo amigos que les digo te quiero, te amo. Un amor real. Y eso es válido. Es bueno que tú lo expreses. Es bueno que tú lo digas a diario. Pero es más importante y más bueno que lo demuestres. Te amo con palabras, pero que ese amor tú lo demuestres. O sea, no se justifica que tú le digas a tu mamá te amo, te quiero, pero tú dures una semana sin hablar con ella. Una semana en el 2024 sin hablar con tu mamá. Y cuando se muere todo el mundo la está llorando y te pasan meses sin hablar con la doña. Una semana sin hablar con tus hijos que quizás están fuera del país por alguna razón. Una semana sin hablar con un amigo, con un primo, con un hermano. No, 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 no. El amor se demuestra. Yo prefiero que demostremos el amor hacia las otras personas que le digamos yo te quiero, hijo mío, yo te amo. Un Pablo y yo decirle a Juan Carlos o a Carla yo te quiero y te amo. Hay que demostrárselo a diario. Hay que demostrárselo con hecho. Así que si usted es de lo que solo dice te quiero y te amo, pero con los hechos las cosas las hace diferente. A partir de este momento demuéstrale a los demás que tú lo amas de verdad. Como dice la palabra, ama al prójimo como a ti mismo y no me digas, pero que el prójimo no colabora. Ahí es que se te hace grande tu amor. Ahí es que se te hace grande tu amor. Así que a partir de hoy ama y demuestra. Y no te pases un día sin hablar con la doña. Aunque sea ponle un hola con tu amada, con tus hijos, sentarte con sus hijos a ver cómo están, cómo va todo. Ayúdame ahí. Yo soy Juan Carlos García.